Gracias a todos y todas por estar aquí un sábado por la mañana, por venir a esta conversación, más que charla, a este grupo de gente que hemos congregado hoy para hablar de un tema que yo creo que en Podemos y todos y todas las que estáis aquí nos interesa mucho, que es el tema de la protección animal. Pero en este caso la idea era hacerlo desde una visión diferente. Podríamos haber traído técnicos en protección animal, gente que sepa mucho de leyes, gente que podía hablarnos del artículo 83 de la ley no sé qué, no sé cuánto, pero creo que no era la finalidad de hoy. Hay muchas veces que nos planteamos, yo hablo también aquí en primera persona, toda la parte de avances en derechos en protección animal y perdemos un poco el foco de lo que piensa la gente más allá de nuestro pequeño entorno, de nuestra pequeña isla de debate permanente sobre ciertas cuestiones y en este caso hablamos de la protección animal. Por eso hoy quizá la mesa tiene o esta mesa tiene un planteamiento diferente y creo que más interesante incluso que el pararnos a pensar técnicamente cuestiones que tienen que ver con la protección animal, porque parto de la premisa de que todos y todas las que estamos aquí tenemos un cierto grado de conciencia en el marco de la necesidad de avanzar en estos derechos. Por eso la configuración de esta mesa, que yo además estoy muy orgulloso de haber conseguido que la gente que está aquí hoy haya aceptado participar con nosotros aquí, porque son personas que creo que tienen un recorrido impresionante desde el punto de vista de sus propias carreras profesionales, en este caso en el marco del ámbito de la cultura y pensaba que podría ser muy interesante que valoráramos la protección animal o cómo tenemos esa visión de la protección animal desde otros ojos, desde otra mirada, desde la mirada de la cultura, cómo desde la cultura se valora, se trabaja y se avanza en cuestiones que tienen que ver con algo que nos parece muy importante que se trabaje también en esta universidad de otoño. No me extiendo mucho más porque la idea es que luego podamos participar todos y hacer preguntas para poder valorar cómo profundizamos en estas cuestiones. Y lo primero es darle la palabra a la primera de las personas que hoy está aquí, que es Miguel Romero. Miguel Romero es periodista, tiene una larga trayectoria. Además, yo le conocí viendo programas suyos de televisión recorriendo medio mundo, con unos programas además desde un enfoque turístico, pero mucho más cercano que los típicos programas que solemos ver, reportajes que ha hecho también de campo en África y sinceramente creo que tiene un trabajo importantísimo en el marco de la producción audiovisual desde el ámbito de la cultura. A Miguel también le conozco de toda la colaboración que siempre ha hecho con entidades de protección animal, todo su saber y su conocimiento, su profesionalidad, la ha puesto muchas veces al servicio de la comunicación para la protección animal, colaborando con entidades de protección animal, haciendo spot, vídeos y dándoles enfoque diferenciado que a veces la gente que estamos en protección animal no sabemos apuntar bien porque necesitamos esa mirada un poco objetiva para poder comunicar, para poder hacer sentir al público en general esa visión de la protección de los derechos de los animales. No me extiendo más. Muchísimas gracias, Miguel, por estar aquí. Miguel ahora mismo colabora en el programa de Julia en la Onda y además la colaboración que hace está enfocada siempre a la protección animal, a la adopción de animales y que dedique el tiempo que tiene en Onda Cero además a esta cuestión, yo creo que es muy valorable y dice mucho de su calidad humana. Muchas gracias, Miguel. Gracias, Sergio, por invitarme a participar en esta mesa de amigos y amigas. Yo quisiera decir que creo que la empatía, la responsabilidad social, la solidaridad no es una cuestión única que solo vaya en un solo camino, sino que la empatía es algo universal. Es una pena que hemos visto que enfrente las Madres de Mayo, pues estaba lleno, aquí no. Yo he conocido a muchas de las Madres de Mayo y, por ejemplo, a la fundadora de Abuelas de Plaza de Mayo, Chicha Mariani, ha sido una gran amiga. Mi padre es un periodista reconocido, Vicente Romero, que ha seguido su vida, eran grandes amigos y tuve el privilegio de hacerle la última entrevista en vida en el lecho de muerte por la confianza absoluta que nos tenía. Quiero decir con esto que toda esa solidaridad está unida, la empatía social, todo. Toda causa tiene un hilo en el que se une con cualquier cosa que nosotros queramos poner a su lado. Como dice Sergio, yo he estado haciendo muchas cosas de protección animal, juntando mis hobbies, juntando el cine. He estado nominado al Goya por cortometraje, estuve nominado como mejor realizador de televisión y eso me ha dado mucha facilidad a la hora de conocer actores, actrices, técnicos, que se han sumado a estas pequeñas locuras siempre de una manera gratuita, porque todo esto que hacemos es sin presupuesto. De hecho, a finales de año vamos a sacar una película, se llama Conducta animal, carne roja, con lluvia rojo, Adrián Lastra, Jordi Sánchez, Alex Odo Gerti... Vamos, parece una película de Santiago Segura, con todos los amigos que aparecen ahí. Y es de protección animal, es una película que hemos catalogado de un nuevo género que se llama Gore Vegano, podéis hacer una idea, y es el resultado de producir durante un año una serie de documentales de rescates de animales con la protectora Alba y al acabar esa serie dije, bueno, yo podría agarrar a uno de estos hijos de puta y destrozarlo de arriba a abajo porque me han herido psicológicamente mucho, y dije, antes de acabar en la cárcel vamos a hacer una película y vamos a recrear todo esto, y bueno, los efectos especiales los ha hecho Pedrati, que tiene seis gollas por las películas de Ales de la Iglesia, con quien también he tenido el lujo de trabajar, y son espectaculares. Ya te la enseñaré, Sergio, porque es dura, pero creo que te va a gustar. Y yo quería hacer, voy a poner un par de vídeos, pero antes quisiera decir, es un placer que Podemos organice esto, pero más allá de la política creo que este es un tema que empieza a abarcar a cualquier ideología. Hoy en día te puedes encontrar a gente de derechas que adora a sus perros y que se indigna cuando hablas de que se quiere dejar fuera de la ley de protección animal a los perros que son utilizados para un fin social. Entonces, yo creo que habría que intentar despolitizar este tema, intentar hacerlo más universal, acercarnos a aquellos que consideramos diferentes, incluso contrarios a nosotros, para llegar a acuerdos. Sé que esto es muy fácil decirlo desde fuera, que luego Sergio está ahí peleándose con todos ellos, intentando acercarse a gente que no quiere tener contacto contigo. Incluso dentro de tu propio partido estoy seguro que es conflictivo porque estás en un puesto nuevo. Yo, de hecho, trabajé en la frontera con Monedero, mano a mano con él, y estuve insistiéndole mucho para que pusiera en su programa los rescates de animales que yo tenía en el cajón guardados. Y él se refería a los animales como esos bichos no me interesan mucho para mi espacio. Monedero. Entonces, quiero decir, hoy en día esto es un tema que hay que universalizarlo, sacarlo adelante y compartirlo con todo el mundo, porque esto antes o después va a dar un boom, como está ocurriendo, cada día somos más, y gracias a Sergio y a todo su equipo se está peleando y se está innovando dentro de la protección animal y no hay que dejarles solos, hay que apoyarles. Y por eso te doy las gracias por tu trabajo. Sé que ahora los cazadores también han sacado la cara de Sergio en un panfleto con una diana. Imaginaros la presión que eso puede suponer, por la calle incluso, me imagino que alguien te habrá dicho cosas. Entonces, desde aquí, darte todo nuestro ánimo y apoyo. Muchísimas gracias por tu trabajo. Voy a poner un par de vídeos para que os hagáis una idea, porque yo quisiera animaros a que con un poco de imaginación se puede coger el tema animal y colarlo en cualquier espacio. Yo ahora estoy con Julia Otero en una sección propia que se llama Adopta en Gelo, todos los miércoles a las 4 de la tarde, donde voy juntando diferentes ideas. Hemos hecho un maratón de tatuajes. Yo no tengo tatuajes, pero me llaman mucho la atención. Y dije, pues un maratón de tatuajes solidario. Y organizamos un maratón donde hemos donado a la protectora Alba unos mil euros que hemos recaudado, todo íntegramente, y con un poco de imaginación lo hemos juntado. Ahora voy a hacer un acto de motocicleta, me gustan las motos. Así que vamos a hacer un circuito solidario. Quiero decir, si estáis interesados en la música, en la literatura, podéis juntarlo con el tema animal, con un poco de imaginación, y eso hace que llegue a más gente, a un público general. Voy a poner el spot que se hizo viral. Este tiene 10 años. Es un poco duro. Lo digo por si hay alguien sensible. Miles de animales comprados como regalo de la vida. ¡Fuera! ¡No me oyes! ¡Fuera! Serán abandonados en poco tiempo. Condenados a una muerte frágica. Los cachorros que consiguen sobrevivir a este fatídico final son rescatados por diferentes protectoras de animales. Estas maridades tienes miles de amigos esperándote en muchos albergues de España. No compres. Adopta. No compres. Adopta. Darle las gracias a Enrique Villén, que le habréis reconocido de películas de Garci, Álex de la Iglesia, Fernando León de Aranoa y, por supuesto, al gran Carlos Sobera. Son 300.000 animales abandonados al año en España. España tiene el privilegio, el dudoso privilegio, de encabezar el ranking de países europeos con más abandono de animales. Por eso decidimos hacer este spot con esa dureza que es mucho más light que la realidad que viven las protectoras de animales cada día. Vamos a ver algo un poco más alegre. ¿Habéis de otra oportunidad a un animal abandonado? Bien. ¿Entonces qué sabéis a quién tenéis que escribir? Os aseguro que no hay en el mundo una sensación mejor que esa. Si tenéis claro que queréis adoptar, ponéos en contacto con la asociación ALBA a través de Adopta en la O. Podéis mandarles un mensaje. O por su web y ser parte de la familia de amigos de los peludos. Porque es un mejor partido que una asociación que lleva luchando por los derechos de los animales casi 25 años. Facilitando su adopción. Interunciando cualquier caso de maltrato animal del que tiene en noticia. ¡Aquí es mejor! ¡Sean inteligentes! ¡Sed empáticos! ¡Y llamad ahora mismo para adoptar a Buquerón! ¡Con Adopta en la O.N. les conseguiremos a todos una familia! ¡Y está en la protectora de amigos de los animales! ¡Llamad! ¡No os perdáis todos los miércoles a las 4 de la tarde a Adopta en Gero! ¡Con Julia Otero y Miguel Romero en Obta Cero! ¿Queréis darle otra oportunidad a un animal abandonado? Bueno, ese es el... Gracias. Ese es el gran David Robles, voz oficial de Leonardo DiCaprio, que cuadró. Se hizo un guión y lo cuadró en esta mítica secuencia de Wall Street. Y el resultado, pues es fantástico, como podéis ver. Un poco de imaginación y se junta absolutamente todo. Aquí hay otro audio que salió esta semana. No he podido traer el vídeo, pero creo que es interesante escucharlo. Del gato Boquerón, también. Bruce Willis. En el programa de Julia Otero hay un espacio que se llama Adopta con Gero. ¿Estamos? Y es una vergüenza que todavía no haya llamado nadie para adoptar al gato Boquerón. Pero ¿qué pasa aquí? ¿Queréis llamar ya? Es que no hay huecos. Esta es la protectora de animales, amigas de los animales en Lleida. Llamad inmediatamente y adoptad a ese gato. Por Dios, que se note que queremos a los animales y a la naturaleza. La próxima vez, os lo diré de otra manera. ¿Ya habéis oído? Y pica allí. ¡O sea, puta! Vamos a ver. Esto salió en Onda Cero, así, tal cual. Con Julia Otero. Me gustaría darle las gracias a Julia porque gracias a su labor y su sensibilidad está el programa en Onda Cero de Adopta en Gelo. Ella es muy, prefiere decir animalera antes que animalista. Yo considero que es ambas cosas. Y me está dejando hacer absolutamente lo que quiera, que es un placer, como poder poner en directo esto de Ramón Langa y con esas palabrotas y llamar la atención. Tengo que decir que todavía no hemos conseguido darle un hogar al gato boquerón. Si hay alguien aquí que lo quiera, que me lo diga. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, pues vamos a ver, porque creo que tenía... Vamos a poner este a promo. Soy Chiqui Fernández y te digo que hay un montón de animales esperando a recibir tu cariño y a darte más. Por eso te recomiendo Adopta en la Onda con Julia Otero. Hazlo, ¿eh? Hazlo. Este verano, millares de animales serán abandonados. Algunos sufrirán un agónico final, pero otros tendrán la fortuna de ser rescatados por diferentes protectoras de animales. En el espacio Adoptan la Onda de la mano de Julia Otero, difundiremos estas historias tan emotivas usando las redes sociales del programa para generar adopciones en directo, procurando a estos indefensos animales una segunda oportunidad de una vida digna. Pero además, entre muchas otras sorpresas, divulgaremos impactantes rescates de animales y tendremos una gran cantidad de invitados de renombre. Bueno, esto parece que haya sido una ponencia mía para hacer publicidad de Adopta en la Onda. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. Cortaba Petra Martínez, lo siento Petra. Los ruegos y preguntas después, hacemos una tanda ahora. Vale, vale. 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 Bueno, muchísimas gracias por el tiempo, no robo más a vosotros. Muchas gracias Miguel, yo me quedo con lo que ha expuesto Miguel porque me gusta mucho, primero, cómo utiliza todos los recursos que él tiene de conocimiento de gente muy conocida y eso yo creo que es vital de cara a lanzar un mensaje como es el que lanza él y aparte ese lenguaje, me encanta ese lenguaje directo, un poco, bueno, barrio bajero incluso, pero… Gamberro, vale, Gamberro, me gusta más, sí. ¿Cómo utilizas el lenguaje para poder llegar más? Y esto pienso en las entidades de protección animal, quizá a veces somos como muy amables, por favor, adopta, no te olvides de los animalitos y que de repente existe un mensaje así directo, creo que rompe un poco y yo creo que es un eje fundamental un poco de lo que quizá hablamos hoy, de cómo la visión de la cultura o la gente de la cultura puede dar una vuelta a todo el marco de la protección animal. Voy a presentaros a una persona más, lo primero pedirle disculpas porque creo que le habíamos dicho a las doce y media y entonces ella ha venido a las doce y media y la hemos estado presionando porque al final hemos empezado antes y entonces viene casi sin respirar y ahora del tirón le vamos a meter a charlar y a rajar. Me ha apuntado algunas cosas porque no quiero que se me olvide, o sea, lo primero decir que la considero una amiga y que le agradezco mucho que esté hoy aquí. Y durante los últimos meses he tenido la suerte de poder ver de cerca un trabajo que ha estado realizando, que no voy a decir mucho más porque lo podrá contar ella mucho mejor que yo. Es Mariana Álvarez, podemos poner la voz esa de… la conoceréis por… bueno, pues ha trabajado en muchísimas películas, tiene el premio Goya de interpretación por la película La herida, podría hacer una relación de toda su carrera y su trabajo, pero bueno, me parece muy interesante además, creo que también, y aquí a lo mejor me aventuro a decir que el propio aprendizaje que tú has tenido en el último de los trabajos que has hecho y en el que he tenido la suerte de conocerte y de poder verlo, creo que es una muestra clara de lo que hoy venimos a hablar aquí, de cómo la imagen de la cultura, cómo el trabajo incluso de algunos trabajos en concreto en este marco, pueden de repente darte una visión al propio artista de una situación concreta que creo que puede interesaros mucho. Así que sin más, dejo la palabra a Mariana. Gracias. Genial, pues nada. A ver, a mí, claro, la pregunta de qué puede hacer la cultura por el derecho de los animales. Para mí es muy claro, es todo, mucho. Bueno, la cultura puede hacer mucho por muchísimas cosas. Para mí, en especial el audiovisual, es una herramienta fantástica para, yo lo he dicho muchas veces, en muchos fregaos que he metido con muchas películas, que el cine, bueno, el audiovisual, es una herramienta increíble para hacer visible lo invisible. Eso que a veces está soterrado, que no queremos ver, que no nos dejan que sepamos. Yo que tengo, por ejemplo, dos niños y un perro, obviamente, veo que cuando los niños se lo ponen así, en una pantalla, las cosas que tú les quieres explicar lo entienden muchísimo mejor, obviamente los niños y los adultos y todo el mundo. Entonces tenemos, yo creo que los que nos dedicamos a esto, la responsabilidad, porque ya no digo la obligación, porque cada uno puede hacer lo que quiera, pero la responsabilidad y sobre todo la ocasión de poder dar voz a aquellos que no la tienen. En este caso es muy claro que los animales no pueden hablar, por qué pena, porque me encantaría que lo pudieran hacer, pero poder dar voz a los animales y a toda la problemática del abandono y de muchas cosas. Yo quiero contaros el caso concreto que hablaba Sergio, que me ha llevado a mí este año a implicarme mucho más. A mí siempre me han gustado los animales, tengo un perro, quiero decir que, bueno, pues, obviamente tengo sensibilidad por este tema. Yo una vez, viendo en un periódico, vi la foto de una mujer con su perro, que se llamaba Lobo, viviendo en una tienda de campaña. Bueno, esta imagen me dejó muy impactada. Ya una vez que me metí a leer la noticia, me enteré que, bueno, esta mujer estaba viviendo en estas condiciones porque era víctima de violencia machista y como yo esto no lo sabía, como en las casas de acogida no puedes ir con tu animal, no quería dejarle en la casa con su maltratador porque además también el perro había sufrido maltrato, tenía un trozo sin oreja que él le había arrancado de un mordisco, él, al perro. Y decidió irse a una tienda de campaña hasta que se regularizara su situación. Y me quedé muy impactada y pensé, hostia, esta historia habría que contarla. Y siguiendo mi investigación vi que eran muchos casos de muchas mujeres que sufrían este problema y sufrían sus mascotas, porque claro, aquí hay una cosa muy importante, que ellos también sufren. Así que, bueno, esta idea me rondaba muchísimo tiempo en la cabeza. Aquí hay una historia, aquí hay una historia. Yo soy actriz, yo no he dirigido, no he hecho un guión nunca ni nada. Un día hablando con un productor maravilloso y muy loco, tuve la pulsión de decirle, mira, yo tengo esta idea en la cabeza, yo creo que es una idea bonita y yo creo que habría que explicarlo por esto que os cuento, por visibilizar esto. Y me dijo, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, escribe el guión y vemos. Y dije, ya ves que nos escribieron guión, me dijo, no pasa nada, yo te ayudo, te pongo un equipo de guionistas y ahí empezó mi proceso para escribir una película que se llamara Lobo en homenaje a este animal. Cuando empecé a escribir, bueno, pues claro, ya es una de las cosas que más me gustan de esta profesión, es la investigación. Empiezo a ver que evidentemente este problema existe, por desgracia está bastante generalizado, que hay una asociación que se llama Biopet, que ayuda a buscar casas de acogida a estos animales que en principio ellas no pueden tener. Y empieza ahí el proceso de desarrollo del guión que me ayuda a Miriam Armendariz, que está aquí asesorándome, porque ella trabaja en Biopet. Y cuando estoy escribiendo la película me di cuenta que lo importante aquí, yo no quería hacer una película violenta, porque creo que al final si pones mucha violencia de maltrato, yo creo que la gente a lo mejor como que no lo quiere ver. Entonces para mí era muy importante que no hubiese violencia, que se viera realmente las consecuencias de ese maltrato y sobre todo quería retratar a un animal que sufre, que siente y la relación tan importante de los seres humanos con nuestras mascotas, que creo que al final es lo más importante. A lo mejor hay gente que no entiende que los animales forman parte de nuestra familia. Yo tengo hijos y tengo perro y la gente cuando dice no, bueno, a ver, es que un animal no lo puedes comparar con un hijo. Digo, bueno, yo entiendo estas imágenes de la guerra de Ucrania, la gente saliendo de sus casas con los animales a cuestas, porque yo lo haría, nunca se me ocurriría dejarle atrás, es parte de mi familia. Y quería sobre todo retratar esta relación para que el que viera la película entendiera que esto existe, que hay un sentimiento real y que son importantes. Y bueno, cuando pensaba en... A ver, hay muchas películas en que los animales parecen un objeto de atrezo. A ver, estos perros también adiestrados, que van a la marca fenomenal, que mueven el rabito cuando nos lo dicen y tal, no sé qué. Pero bueno, al final, yo no empatizo con eso, es como que, bueno, es un elemento más que hace bonita la película y ya está. A veces incluso son héroes, perros que rescatan y no sé qué. Pero yo lo que quería era retratar la esencia de lo que es un animal para nosotros, para las familias del día a día, de la calle, pues eso, la cosa más doméstica. Y entonces pensando, dije, pues voy a intentar hacerlo con mi perro. Digo, a ver, qué mejor relación que yo con un perro que tiene 12 años, casi 13. Digo, yo creo que esto... Y efectivamente, haya que nos pusimos con el guión, haya que nos pusimos a rodar la película y he de decir que ha funcionado. Creo que ha funcionado muy bien. Y lo que yo quería retratar realmente, que es la relación, el sentimiento de estos animales, lo que sufren, que se dan cuenta de todo, que yo creo que está retratado. ¿A dónde quiero llegar con esto? Quiero llegar, a ver, la peli todavía está en posproducción, que si esta peli, ojalá, tenga un éxito y la gente quiera acercarse a verla y haya alguien, dos, tres personas que, mira, que no tengan perro, que no tengan idea de qué iba esto y tal, pero empaticen con esta relación, yo ya me doy con un canto en los dientes. Y a eso voy la responsabilidad y por qué es tan importante implicarnos en contar estas historias. Porque de una noticia en un periódico que se queda ahí, puede que esto trascienda mucho más. Y de lo concreto lo podemos hacer universal. Y si esta película viaja por el mundo y todo el mundo se da cuenta, ¿sabes? Es como empatizar con esto. Yo cuando la gente me pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿En qué andas? Y les explico que ando en esto y en este guión, la mayoría de la gente no sabe que esta problemática existe. La mayoría de la gente dice, hostia, pues yo no sabía esto, yo no sabía que esto pasaba. Y digo, bueno, mira, ya contándolo hay gente que se da cuenta, pero es que ya cuando se lo pones en imágenes, además, es cierto que ha quedado una película muy bonita. Entonces, como que yo creo que ahí está nuestra responsabilidad. Está muy bien que pongamos voz, pongamos cara y reivindiquemos en este tipo de anuncios. Me parece fundamental. Pero también hay algo en mí que piensa, hay muchas personas que dicen, ya están estos del cine reivindicando sus movidas, porque esto pasa. Y no quieran verlo, no quieran escucharlo. Y entonces yo creo que aparte de esto, que está muy bien, está muy bien contar estas historias. Yo creo que es importantísimo. Y entonces yo creo que ahí está el kit de la cuestión. La cultura puede hacer mucho, mucho. Y además creo que tenemos que ser muy inteligentes para que el mensaje llegue de una forma, joder, que todos somos personas, que podamos empatizar con esto. Y yo creo que ahí está nuestra responsabilidad. Yo lo voy a intentar, yo lo he intentado, no sé cómo saldrá. Pero creo que por mi parte, por la parte de la productora, de la Caña Brothers, que se ha embarcado en contar esta historia, podemos sentirnos orgullosos y esperemos que sirva para algo. Y esta es la experiencia que yo quería contar. No sé si me he dejado algo, no sé si me he pasado de tiempo. Y nada, que animaros eso, a acercaros, a ver estas historias, a que esto funcione en el boca a boca, a que esta información, eso, pase de unas personas a otras y a lo mejor sirve para que uno diga, bueno, pues yo también, yo puedo ser casa de acogida, yo puedo ayudar. Si esto sirve, yo creo que sirve. Yo creo que la cultura sirve para esto. y ojalá podamos tener las armas, porque luego esto, claro, nos financien, podamos tener dinero para contar esto y ayudar a los animales, a las víctimas y nada más. Yo creo que me estoy dejando algo, pero bueno, si no, os lo cuento luego, porque eso es lo que quería contaros. Vale, luego podemos profundizar en esto. Yo creo que además Mariana ha dado en la clave de lo que queremos ir más allá, es decir, desde la Dirección General de Derechos de los Animales, como sabéis, donde estoy yo y donde, bueno, lo que ha comentado Miguel, donde me ponen los puntos de mira en la cara y estas cosas, hay una cuestión que va más allá del hacer normas, leyes, para que dejen de pegar a los perros. O sea, hay más allá. En este más allá está el concepto de los animales dentro de nuestro entorno familiar. Y eso es un marrón inmenso. Primero, tienes que hacerle ver a la administración que esto existe. Es decir, que existe un concepto que es la familia interespecie, multiespecie, o como se le quiera llamar, donde también existen animales con sus propias necesidades dentro de familias que cuando la administración interviene, servicios sociales, suele ser porque tiene una situación sobrevenida, pues un desahucio, un problema económico, problemas familiares, fallecimientos, bueno, una pandemia. Por ejemplo, son casos donde la administración y en este caso los servicios públicos tienen que intervenir para dar apoyo a estas familias. Pero nunca la administración se ha planteado, ahora estamos empezando a abrir esa pequeña brecha, plantearse si en esa familia hay animales. ¿Y qué suponen esos animales para ese trabajo de toda la administración, para esa maquinaria de la administración? Porque tener un animal es un hándicap, es un problema cuando tienes una situación sobrevenida, cuando tienes un problema en tu familia y tienes que hacer uso de servicios sociales en algunas cuestiones. Esto que ha planteado Marian es una situación más. Hasta hace muy poquito, bueno, de hecho, hace relativamente poco, cuando estaba, pues un poco, estábamos haciendo la presentación del proyecto Biopet, salió una periodista, Elisa Beni, y dijo en televisión, bueno, pues no será tan importante el tema del maltrato a esa mujer si no se va de su casa por su animal. Fijaros la burrada que dijo. O sea, estamos hablando de que hay un porcentaje de él, 70% de mujeres víctimas de violencia machista que tienen animales que no salen de su casa o que retrasan la salida de su casa porque no quieren dejar a sus animales atrás. Y he tenido la suerte de ver un poquito antes de la postproducción de la peli de Lobo que hablaba Marian, creo que cómo han conseguido hacerte entrar dentro de esa relación entre la mujer y el animal toda la problemática que supone el tener un animal para esa mujer con lo fácil que sería dejarlo atrás y acceder a un recurso social. y cómo esa mujer pasa toda una serie de cuestiones, no voy a destripar la peli, para proteger a su animal con ella porque forma parte de su familia. Y este ejemplo de la violencia machista se puede extender a cualquier otra situación con animales. Hay pequeños avances que se están haciendo por ejemplo en el Ayuntamiento de Barcelona quizás es de los que más avanzado están con ciertos proyectos que incorporan que incorporan a los animales dentro de simplemente cuando tú llamas a servicios sociales te preguntan ¿tienes animales? Simplemente eso. O sea, solo con eso ya se abre todo un abanico de posibilidades para que también ayuden a los animales dentro de tu familia. No me voy a extender, bueno, si no, yo me pondría aquí a rajar lo más grande, pero la clave hoy estaba en escuchar a la gente que viene. Me he apuntado algunas cosas porque creo que es importante hacer también una mención a la figura de las personas que están hoy aquí con nosotros y tenemos la suerte, hoy tengo la suerte de que haya venido también Cristina, Cristina del Valle a esta conversación conjunta. Yo a Cristina la conozco yo creo que ahora hace casi 20 años yo creo que nos conocemos porque Cristina es de esas artistas que se dejan liar, que se dejan liar para causas justas. De hecho, Cristina fue fundadora de la plataforma de mujeres artistas contra la violencia de género allá por el 99 y siempre ha estado, siempre ha ayudado, siempre ha atendido a cualquier reivindicación justa, ya sea del pueblo saharaui, ya sea de la lucha contra la violencia machista o ya sea también de los ámbitos de la protección animal. A mí me ha dejado liarla muchísimas veces para muchísimas cosas y la última es esta hoy aquí y me gustaría que también desde la visión de Cristina, de una artista que quizás no tiene ese enfoque del audiovisual pero tiene también un enfoque muy una persona como muy conocida y que tiene la capacidad también de transmitir o de hacer ver ciertos mensajes. Yo os planteé unas preguntas al principio pero no las voy a repetir porque creo que me gusta más que digáis lo que os nazca en este momento sobre esta cuestión así que no voy a hacer las preguntas y te dejo la palabra Cristina gracias por estar aquí Gracias Sergio Sí Bueno, muchísimas gracias por haberme invitado por estar aquí y efectivamente Sergio y yo nos conocimos hace muchísimos años pero por concretizar creo que se resumiría todo en la búsqueda frente a la barbarie del Toro de la Vega aquella alternativa que se buscó a ofrecer a todo un pueblo y a un alcalde la opción de sustituir la barbarie por la cultura con un proyecto cultural durante tres días con artistas técnicos de sonido equipos donde todo el mundo cedía a su trabajo gratuitamente se organizaba un súper gran festival con una idea además para generar incluso la venta de los productos autóctonos tanto de artesanía y bueno fue imposible desde el pueblo de Tordesillas hasta las instituciones de Tordesillas se negaron en rotundo o sea eligieron la barbarie frente a la cultura y ahí fue un poco nos reuníamos con artistas y tal bueno pues un poco montando ya todo un equipo para presentarle a Pedro Sánchez para que presionara al alcalde también y a todo el pueblo resumiendo imposible quería empezar con con las palabras de alguien que en 1432 1432 dijo llegará un momento en el que el mundo y las sociedades castigarán con la misma pena a quien asesina a quien asesina a un ser humano de quien asesina a un animal lo dijo Leonardo da Vinci Juan Ramón Jiménez decía que herido está de muerte el pueblo que con sangre se advierte creo que la cultura históricamente ha jugado un papel fundamental en ser vanguardia precisamente de yo siempre lo digo que la cultura es el producto interior no bruto de un país y que habla y que trabaja desde las emociones desde la empatía y desde la construcción de otro mundo absolutamente distinto soy feminista ecofeminista y al hilo de lo de María me encanta todo lo que has comentado y el trabajo que vas a hacer fui víctima de violencia en mi hogar con mi mamá cuatro niñas y los animales que vivían en la casa fui testigo de ahorcamientos torturas de todas las barbaridades que podéis imaginar desde que tenía uso de razón era la mayor de mi familia éramos cuatro niñas y nuestro agresor al que me niego a llamar padre nos ponía vivíamos en una casa de campo en un chalet en Oviedo en Asturias y nos hacía ver desde una ventana nos encerraba en una habitación con llave y nos hacía ver desde la ventana en el jardín cómo torturaba y cómo asesinaba a nuestros animales para que aprendiéramos que el que mandaba en la casa era él y que las consecuencias de perder ese mando era recibir los mismos golpes los mismos correazos o ser ahorcado en uno de los árboles del jardín que teníamos esa era nuestra vida cotidiana y así vivimos en una España hace más de 40 años donde ser víctima de violencia era poco menos que ser llevar un estigma donde mi madre tuvo que salir sin poder llevarse a los animales para salvar su vida una de las noches que la intentó asesinar pudimos escapar con lo puesto tuvimos que estar escondidas en lugares no existían las casas de acogida y tuvimos que estar en un periplo de casas de amigos amigas hasta en sitios donde las monjas las famosas adoratrices yo no soy religiosa para nada obviamente pero sí en su momento jugaron un papel importante en acoger en salvar la vida a muchas de las víctimas que como en nuestro caso estuvimos más de 6 meses 4 niñas menores yo tenía 6 años 7 y mi mamá sin ver la luz porque la policía nos buscaba por abandono de hogar porque era un delito para una mujer a la que habían intentado asesinar salió de su casa para salvar la vida de sus hijas y entonces la policía nos buscaba entonces teníamos que estar moviéndonos de una manera itinerante para que obviamente para salvarnos nuestros animales fueron paulatinamente asesinados y torturados y en mi familia como os podéis imaginar los animales son sagrados o sea no es que son familia es que son mucho más que familia entonces nos educamos en ese modelo donde yo desde muy niña me di cuenta que el mundo obviamente era un mundo desigual no supe ponerle nombre hasta que abracé el feminismo como ideología que forma parte de mi vida y de mi ADN y de mi sangre y por supuesto el ecofeminismo o sea el feminismo no puede ir separado de la relación directa con la tierra con lo que está vivo y el feminismo y el ecofeminismo tienen que ver con la crítica a un modelo neoliberal capitalista que igual que explota la tierra y explota a los animales y establece una relación exclusivamente de poder como lo establecen desde el machismo con los cuerpos de las mujeres que son cuerpos a conquistar somos mujeres desposeídas de derechos el maltratador cuando maltrata lo hace porque considera a la víctima como un ser no portador de derechos los maltratadores de animales establecen una misma relación ideológica no son enfermos no son tipos tarados no son tipos que se drogan y de pronto a una paliza son personas absolutamente bueno me han ido a llamar a las personas en las redes siempre tengo mil broncas me han cerrado 20 veces las cuentas porque los llamo criminales monstruos y yo los considero que son basura yo no los veo como portadores o sea para mí un maltratador es algo ni siquiera no le doy la entidad de nada por eso no tengo ningún tipo de respeto obviamente como feminista y pacifista me tengo que trabajar así como por favor del valle pero creo que todos sabemos lo que haríamos de hecho en rescates que yo he hecho a animales es que ni me he planteado la legalidad es decir es que las leyes están para saltárselas cuando son injustas y no hay que tener miedo a establecer a hacer justicia cuando sabemos que lo que estamos haciendo es un acto de dignidad y un acto de justicia y para mí la palabra justicia ha guiado mi vida ha guiado siempre mis principios o sea el tema de la pena por estos animales es que hay que dar odio la pena la palabra compasión tampoco me gusta la respeto y se usa mucho en todo el tema de las luchas animalistas es que yo no me tengo que comparecer de nada porque los animales son soy antiespecista entonces son seres sintientes portadores de derechos de derechos entonces a partir de ahí no tiene que ser no nos tiene que mover ni la pena ni el que pobrecito no no seres portadores de derechos que viven en un espacio en la naturaleza en un ecosistema del que todos y todas formamos parte me imagino que todos conoceréis a a Bandana Shiva para mí es un referente en el ecofeminismo científica antropóloga bueno todo un historial ella ha trabajado en la India toda la lucha precisamente del famoso un libro hermoso y maravilloso se llama Abrazadas a la vida y abrazarse a la vida todas las campañas que hacían de acciones de abrazarse a los árboles mientras los maridos de las mujeres indias vendían las tierras por dos duras a las multinacionales ellas se abrazaban y se encadenaban a los árboles porque decían este es nuestra fuente de vida nuestra alimentación la naturaleza es como el cuerpo de las mujeres si la explotamos la esquilmamos y la maltratamos nos extinguimos ayer oía una conferencia de Mandana que decía tenemos tres opciones en el mundo ahora mismo extinguirnos porque vamos camino de ello la aniquilación de todo extinguirnos lo que están haciendo otros buscar espacios fuera del planeta en la luna esta historia de los viajes a otros planetas o replantearnos de una manera urgente y desde ya desde una perspectiva ecofeminista una transformación y una relación con el mundo radicalmente distinta a la que estamos teniendo entonces el movimiento animalista para mí es el movimiento de este siglo humanista que traspasa fronteras ideologías yo no lo creo creo que es el que más ha calado en la gente muy joven que está como muy apartada y como más reacia al tema de participar en la política porque bueno yo creo que hasta la ideología está superada yo creo que ya estamos en otro nivel o al menos la gente está buscando y el movimiento animalista es principalmente un movimiento muy joven que está impulsando y presionando desde la calle a los medios y a la clase política a diferencia del movimiento feminista que fue conquistó toda la parte legislativa y de pronto teníamos leyes que se adelantaban a la sociedad como fue la ley integral 2004 por la que creé la plataforma de mujeres artistas y que impulsamos de la mano de los movimientos feministas una ley urgente y necesaria que salió adelante en el 2004 esa ley fue una ley pionera que iba por delante de la sociedad sin embargo ahora mismo la sociedad va muy por delante de la ley por eso creo que esta ley es un hito más allá de las he estado viéndome todos estos días se lo estaba comentando a Sergio todas las ponencias que ha habido en el congreso en la comisión que bueno sin palabras a los psicópatas que están en nuestras instituciones bueno no psicópatas sino a la gentuza que está en nuestras instituciones y no quiero dejar de no decirlo porque me parece gravísimo que en una democracia quienes no respetan la democracia ni los principios básicos estén en las instituciones y hablo del partido Vox me parece de una gravedad extrema que la sociedad haya permitido que esta gentuza utilice las instituciones para violarlas y es así y sus discursos sus discursos en las críticas a la ley animal de la mano de los lobis de los criminales cazadores porque cazar es un crimen y no tiene otro nombre tú coges a un ser vivo sintiente y lo matas no hay más o sea no hay más debate y eso es un crimen lo mismo o sea cualquier tipo de las peleas de gallos las peleas de perros no solo son crímenes sino que detrás de esos crímenes está el crimen organizado las bandas criminales mi hermana del alma es Lidia Cacho Rivero supongo que muchos la conoceréis periodista que está viviendo en España protegida una periodista que denunció la trata y tráfico de seres humanos de niñas especialmente en México ella vivía rodeada de animales los sicarios asesinaron a sus animales en el último intento ya de acabar con su vida y con ella acabó viniendo a España y ella se infiltró en las redes de trata y tráfico bueno es una mujer impresionante y maravillosa y ella me decía y los años en los que trabajé también yo en prisiones como voluntaria y los propios presos es que todas las redes que tenemos ya articuladas para la trata y tráfico nos es mucho más fácil y se fue virando hacia traficar con seres humanos o con animales a traficar con drogas porque las penas eran mucho mayores entonces las peleas ilegales creo que son la punta del iceberg de la gravedad de elementos de este país que tenemos que erradicar de una manera porque frente a una sociedad absolutamente empática y que está en contra de esta barbarie tenemos también una España rural que nadie se atreva a cuestionar porque es como hay que dignificar a España rural una España rural bárbara porque yo recorro los pueblos de este país desde el año 90 con mi grupo Amistades Peligrosas y sé y como la mayoría de los artistas decía la compañera actriz claro ellos se mueven en un ámbito nosotros no movemos en otro yo me he recorrido todo este país en furgonetas y en trenes y en aviones y en etcétera y me he visto desde rescatando leones o sea leones en una en una en una estación de servicio donde iba con toda la banda en un autobús y de pronto nos vemos dos tipejos que abren a 40 grados en pleno verano en no sé qué lugar del estado español no recuerdo porque de esas me he encontrado 500 y la del valle es como a muerte y entonces vemos que abren en un renault o sea en un coche pequeño en la parte de atrás dos leones y el conductor y amigo me dice del valle hay dos leones ahí digo venga me estás tomando el pelo no no hay dos leones digo ¿dónde? yo a mí inmediatamente arranca la furgoneta no vamos hacia dónde estaba el tipo me bajo encendida y eran hablaban en alemán y entonces me acerco y veo lo estaba aireando no lo llevaban en nada o sea ataos chiquitines sí dos cachorros me voy hacia los tipos los tipos arrancan el coche y salen corriendo le digo a nuestro chofer o sea detrás a muerte por autovía a toda hostia y entonces llamo a la guardia civil y empiezo raca raca yo además yo sí utilizo el nombre esto de oh es que las artistas claro los privilegios pues claro que sí los privilegios si los puedes usar para defender la justicia vamos bienvenido sea ningún perjuicio entonces yo ya me digo soy extremailla cantante en estas expresiones estoy ahora mismo aquí y hay dos leones en un coche a ver señora usted me está gastando una broma no hay dos leones en un coche bueno a partir de ahí durante 60 kilómetros fue una o sea una carrera muerte detrás de los tipos que los llevaban para un ciro la pena fue eso si no se los hubiéramos quitado pero ya porque tenían papeles y tal entonces ya logramos que la policía los intercepte nosotros hasta que la policía no llegó porque íbamos pasando de comunidad a otra comunidad entonces señora es que aquí ya ustedes no pueden decir denunciar nada porque estamos en otra comunidad autónoma yo mire me suda la comunidad que estemos o sea o los cogen ustedes o los cogemos nosotros señora por favor tal mesita bueno ya logramos que ya la policía los intercepta los coge y ya los detiene y nosotros teníamos un concierto claro teníamos que llegar entonces yo me pasé todo el rato llamando de los niños señora usted ya ha hecho su trabajo como ciudadana ya no hace falta que te diga no yo como ciudadana tengo el derecho que ustedes que trabajan para la ciudadanía me informen de cuál es la situación de una situación absolutamente de maltrato animal y quiero saber hasta el último momento cuál es la situación entonces ya todo el día ando en la puñeta ya acaba el concierto 12 de la noche la del valle ¿cómo están los leones? ¿dónde están los leones? entonces al final me dijeron que no habían podido quitarles a los leones porque tenían los papeles los sacaban por Francia por no sé dónde para un horrible zoo y digo zoo circo pero sí les pusieron una denuncia por maltrato animal por el transporte por maltrato animal porque no iban por dónde iban dónde los llevaban bueno como esa es la más histriónica os puedo contar la de perros o sea yo me he encontrado con perros yo vivía estuve un tiempo viviendo con una pareja que tenía una finca muy grande con animales y tal en un pueblo de este país donde se quiere tanto a los animales y entonces bueno los utilizan para cazar o para tal sin ninguna consideración entonces yo me he encontrado con un tipo que tenía un perro para cuidar una finca donde el perro iba arrastrando una pata llena de heridas infectada en los huesos entonces yo inmediatamente cogí el perro y me lo llevaba a mi finca pero así la mafioso al pueblo me daba igual y entonces el tipo no es que vengo a recoger a mi pueblo digo tú no entras aquí porque te mato vamos este perro ni lo tocas ¿tiene chip? no vale pues intenta quitármelo porque te meto una denuncia no es de nadie este perro no es de nadie no tiene chip no tiene nada es mío bueno pues de esos tengo como siete pero directamente y las personas que trabajaban en la casa dije cuando yo llegué al pueblo era como o sea por eso si podemos intervenir desde las posiciones de gente de la cultura llegué a ese pueblo y rescatamos ocho perros que estaban en una situación y yo la persona que trabajaba le decía entérate en cada sitio ¿cómo está ese perro? y en seguida ya la misma gente de tu entorno va tomando conciencia ah claro es verdad no si Pepito tiene un perro lo tiene encadenado siempre pero bueno es lo normal vale pues le sueltas la correa cuando Pepito no esté y lo traes aquí y de aquí no sale el perro y así todo y a mí me da exactamente igual o sea la normativa tiene que existir y es fundamental obviamente tenemos que movernos en el margen de la legalidad pero para mí los maltratadores de animales como los maltratadores de mujeres no tienen la categoría de personas no son para mí portadores de ningún derecho y son vamos exacrables y tienen que estar fuera de este sistema no pueden convivir en esta sociedad no son reinsertables y esto de coger y decir no se le condena al tipo a un tiempo y luego se le devuelve al animal vamos por favor eso me parece sangrante o sea es como si un maltratador después de cumplir la pena no ya puedes volver con tu familia dice que los animales dentro de la ley me he estudiado toda la ley todo el tema pero bueno ahí ya está Sergio desperto pero creo que hay cosas fundamentales y evidentemente va a ser una ley entre comillas que va a marcar un hito y va a ser vanguardia en este país porque obviamente no hay nada que proteja a los animales como esto pero si es cierto que hay cosas por ejemplo que son muy cuestionables como el tema de las penas o sea creo que el máximo son dos años para mi es implanteable debería de estar penas relacionadas con lo que supone quitarle la vida a un ser sintiente o sea sin devaluarlo frente a un ser yo no creo como soy antispecista obviamente es que vamos y luego lo del tema de las mujeres víctimas las mujeres víctimas no solo no se quieren ir de la casa para no dejar a su perro solo sino que la relación que tienen con sus animales no me gusta llamar animales con sus familias son el único lazo afectivo que tienen los animales que no me gusta llamar los animales son seres llenos de absoluta bondad incapaces de maquinar maldades incapaces de hacer daño ni consciente ni inconscientemente entonces la relación que establecen las mujeres es el único ser que tienen a su lado que no les falla que están a muerte con ellos y el único lazo que las une a la vida y lo digo por experiencia propia y luego hay otro tema de pedagogía que podemos hacer los artistas nosotros lo hicimos desde el año 91 teníamos un perro que para mí bueno ha sido el amor de mi vida y no hay un solo día de mi vida que no me abra los ojos cuando me levanto de la cama y los piense y me duela y lo sienta su perdida y nosotros lo que hacíamos era mi perro entraba en todos los sitios y donde no lo dejaban entrar no entraba nadie es decir los músicos nos pusieron el nombre de una gira era la gira del perrotel porque claro los hoteles nosotros obviamente ganamos dinero éramos un grupo de éxito podíamos ser hoteles de cuatro o cinco estrellas ni de coña si íbamos a un hotel que no admitía nuestro perro nuestro dinero nuestra economía no iba a darse a nadie que no considerara que los animales tenían el mismo derecho que sus dueños yo no me gusta la palabra dueño sino sus convivientes y siempre fue así y lo hicimos y eso es fundamental la pedagogía conseguimos meter a nuestro array en todos los espacios y si no nos dejaban nos íbamos obviamente también es fácil decirlo cuando tienes una posición de poder porque obviamente sabes que te lo van a permitir pero esa pedagogía es fundamental hacerla desde la cultura y desde la cultura también pues desde nuestras canciones las imágenes nosotros actuamos en todos los pueblos de este país y llevábamos por ejemplo la canción del progreso de Roberto Carlos con imágenes que recogimos de todas las malditas fiestas que hay en este país y que quedan todavía donde se asocia cultura con violencia con maltrato y con algo a conservar y a cuidar como un elemento vamos y entonces bueno pues toda esa parte la llevamos en imágenes entonces es una manera también de sensibilizar tú estás oyendo un grupo cantar una canción y estás ahí de pronto estás viendo las hostias de imágenes donde ves el toro embolado lleno de fuego absolutamente sufriendo donde ves el tema de animales bueno pues como han hecho los compañeros demostrar en toda su crudeza la barbarie presente en este país para generar conciencia y rechazo social somos el país de Europa en el número de abandonos más brutal pero a mí si hay una cosa ya termino porque me he pasado creo que un pueblo pero si termino con una reflexión también es decir tengo una amiga veterinaria animalista activista en Holanda que lleva allí dos años y yo decía joder Holanda es un país que tiene abandono cero sacrificio cero y es uno de los ejemplos pero fíjate también cómo es el ser humano ella me decía me quedé muerta porque hay una cultura en Holanda que los perros son valiosos hasta los 8 o 9 años a partir de ahí empezó a encontrarse ella alucinada con gente que venía para sacrificar a su animal para luego tener uno más joven entonces a veces lo que decimos no hay perros abandonados pero claro qué ocurre con que de pronto eso se haya pervertido hacia gente me dijo ya me llegó un gato una señora con un gato el gato es hiper agresivo además al andar tiene un dolor debe tener una enfermedad por favor sacrificamelo dijo ella no, no sin pruebas no, no, no ahí el dueño tiene la absoluta potestad para tomar esa decisión obviamente el veterinario también puede decir que sí o no pero hay veterinarios que dicen que sí sin prueba alguna ella dijo no, no le voy a hacer todas las pruebas radiografías ecografías el gato estaba perfecto tenía 9 años pero la señora se quería deshacer de él entonces ella le dijo no le dijo usted no me va a decir a mí lo voy a hacer con mi gato y entonces ella mandó una nota a todo el hospital diciendo que por favor nadie sacrificara a ese animal que estaba en perfectas condiciones pero luego hay veterinarios que sí lo hacen entonces también es decir reflexión un poco sobre la perversidad a veces también de cómo dirigimos nuestros actos para jugar con la legalidad bien a nuestro favor y en contra de los derechos de esos animales bueno millones de gracias para donar la pesadilla de la del valle que no da callada y gracias por esta ley y vamos para mí sé lo que estás el precio que estás pagando y desde todos los lados pero creo que que va a compensar porque creo que esto va a marcar historia y hacer este país un poquito más decente más digno y más justo gracias muchas gracias Cristina si cuando has nombrado lo del festival aquel que nos inventamos se llamaba Rock in Vega me acuerdo si es verdad o sea si al final nos conocemos y nos liamos todos si la idea era la idea era fabulosa era ofrecerle al ayuntamiento de Torresillas tres días enteros de actividades culturales por la cara gratis y todos los profesionales que ponían en marcha eso todo gratis habíamos conseguido financiación los artistas los profesionales todo el mundo todo es verdad o sea habíamos hecho un diseño de escenarios y el alcalde Cateto perdonadme dijo que no que él prefería prefería seguir matando al toro de la vega como lo mataban alanceándolo y y y haciendo sí yo fui con lluvia rojo para interview hacer un reportaje y nos metimos entre toda la vorágine de gente porque es un acto donde van muchísimas personas y y grabamos como nos decían que antes de sacar el toro ya le pinchaban lo intentaban debilitar para que nunca se salvara porque el juego es que si el toro aguanta consigue salvarse y no lo matan pero nos dijeron nos contaban el protocolo para que eso nunca ocurriera y pudieran acabar matando al animal salió en interview un escándalo pero todo eso está hecho bajo el amparo del gobierno de esa localidad sí además ahí ha habido diferentes colores políticos y ha habido daba igual y es un poco lo que hablabais también al principio que a veces las ideologías en ciertas cuestiones muy concretas pueden estar encalladas y da un poco igual me ha gustado también mucho una cosa que has dicho Cristina y no puedo dejar de reiterarla y es la necesidad de la posibilidad de entrada de los animales y la participación de los animales en los espacios donde nosotros estamos aquí no nos han permitido entrar a animales y bueno mi queja queda ahí también sobre la mesa porque hemos planteado una ley de protección animal que obliga a todos los espacios públicos salvo espacios donde por salud no puedan entrar a que puedan estar los animales y casualmente nosotros mismos no lo estamos permitiendo así que bueno en este caso es un poco más efectivo que tengo yo es hablar con un psicólogo que es amigo mucho mejor te da un papelito donde pone que el cerro te apuntó moral y por ley está obligado a entrar en cualquier sitio yo con ese grupo me lo he llevado y lo he entrado en todos lados es que yo creo que es un poco lo que hablábamos también al principio si los animales pueden estar en los espacios los animales nuestros es decir que conviven en nuestra familia pueden estar en los espacios donde nosotros socializamos y donde nosotros estamos va a ser también mucho más fácil esa integración y va a ser más difícil el abandono y cualquier cuestión que tenga que ver con esto así que bueno yo sé que va a haber más de una queja escrita sobre el tema de lo de los perros porque sí hay gente que yo conozco que están aquí que viven y van a donde van siempre van con sus animales y hoy no han podido ya acabamos que no acabamos es decir ya va a participar la última de las personas que va a hablar hoy aquí y tengo una cosa que me ha escrito Ruth además los dos somos un poco frikis de Alejandro Palomas yo creo que el sentimiento por un animal descrito como lo ha hecho él la convivencia con un animal como lo ha hecho él en algunas de sus novelas ojalá pudiera yo verbalizarlas con el sentimiento que tengo yo a mis propios animales podemos decir que ha sido premio Nadal 2018 por un amor que forma parte de la trilogía de una madre y un perro un perro me abrió en las carnes ese libro y de hecho me lo traigo aquí para que luego me lo firmes y la verdad que creo que también como somos capaces de poder escribir esos sentimientos esas emociones sobre los animales que conviven y viven con nosotros yo creo que en este caso Alejandro es un virtuoso en eso como trasladamos ciertas cosas al papel en blanco y tengo aquí varias varias preguntas pero al final creo que voy a hacer como con todos que no voy a preguntar en un país con tu nombre uno de los ejes también centrales de la novela es Susi la elefanta también como podemos interrelacionarnos con animales que aparentemente no son tan cercanos como podemos empatizar con un elefante creo que es también una capacidad impresionante para poder escribir eso y poder hacerte sentir cuando lo estás leyendo eso y yo creo que eso es o por lo menos para mí eso es Alejandro Palomas así que me callo y te dejo muchas gracias Hola podría estar seis horas creo que voy a ir muy muy rápido creo que tenemos que el problema que tenemos es que seguimos hablando de los animales como si fueran otros seguimos hablando de los animales como si no fuéramos nosotros entonces y es un automatismo que tenemos que evitar somos animales cada uno es de su padre de su madre pero somos animales pero seguimos igualmente hablando de los animales y nosotros no estamos dentro de ese grupo entonces ahí lo tenemos todo perdido lo vamos a tener perdido siempre si no hay un relato real que salga de forma espontánea y que tengamos interiorizado no vamos a ir a ninguna parte siento daros las malas noticias me las estoy dando a mí pero yo intento hacer eso intento que en ninguno de mis actos prohíban la entrada de animales nunca hago un acto si no dejan entrar animales y si no cambio de sitio es así de sencillo no es muy difícil hablamos tenemos tendencia a hablar de mascotas yo sé que lo has mencionado no sé qué quiere decir mascotas sinceramente no entiendo por qué tenemos que utilizar una palabra para animal de compañía que tampoco es animal porque esa tendencia animal con predicado animal de compañía animal de caza animal de perro de caza perro de caza perro de finca perro de cuidar perro de guardar es como la utilidad de no son perros que el ser humano utiliza para pero no son de no vienen de en el ADN entonces todo lo que tenemos en el lenguaje el lenguaje tan desvirtuado respecto al trato al animal no humano nos hace mucho daño y sobre todo hace mucho daño la educación de los niños que es ahí donde tendríamos que estar mirando porque nosotros ya nos cuesta mucho pero tenemos niños y de ahí va a depender mucho hablamos de perros y de gatos no estamos hablando y de dos leones pero no estamos hablando en ningún caso de los dos ¿por qué? porque los tenemos tan normalizados que no nos fijamos en los dos o sea mi batalla es son los dos porque además la gente lleva a los niños a los dos porque bueno fui con una amiga ya sé que los dos no están mal ya sé que los dos están mal y que son horribles pero bueno me llamó una amiga que tiene una hija entonces era domingo fuimos al zoo ya y ¿qué tal? es horrible ya pero fuiste si sabes que es horrible no vayas o sea no contribuyas a esta política del desasosiego infantil porque es que los niños no están viendo animales no están viendo un elefante están viendo una carcasa de elefante que da vueltas en un circuito que le ha desprovisto de su personalidad entonces estamos viendo horrores totalmente normalizados y hablamos de y yo entiendo que lo hagáis hablamos de la relación perro-familia perro-persona etcétera yo no estoy ahí porque yo no yo soy solo entonces yo soy un ser solo yo tengo perros que no los tengo conviven conmigo no son míos son de mis vecinos yo vivo en el campo en el rural muy rural el rural es el infierno para los animales el infierno no hay nadie más cruel con un animal que la gente del mundo rural y las barbaridades que se cometen que además no se ven porque el rural no lo ve nadie es como el abuso infantil que tampoco lo ve nadie pero eso ya es otro tema es otro activismo mío que va por otro lado desde que yo vivo en el rural me he dado cuenta además se dicen que bien que vives en la naturaleza no vives en el mundo rural no en la naturaleza naturaleza es ir a la Antártida o a Tierra de Fuego y estar en la naturaleza y ver a los pingüinos y convivir con ellos o no convivir estar cerca y respetar su hábitat la naturaleza no es esto esto no es naturaleza no existe aquí la naturaleza el 90% del territorio de nuestro país es coto de caza no es naturaleza ¿por qué la cultura puede hacer cosas y no hace? ¿por qué no puede hacer? tenemos un ministerio que se llama Ministerio de Cultura y Deporte ¿Hola? Ministerio de Cultura y Deporte deporte hay entre los muchos deportes badminton, arco, etcétera tiro con arco, etcétera está la caza y la pesca cuando oyes a en televisión a todos los todos los deportistas o ex deportistas hablando de el valor del deporte cómo inculcar los valores sobre todo los futbolistas cómo inculcar el valor del deporte a nuestros niños porque es importante que los niños hagan deportes entren en la competición el deporte competitivo porque genera unos valores etcétera deporte es caza y pesca eso entra en deporte quiere decir que eso entra en las subvenciones nuestras las que estamos pagando nosotros a esta gente a estos yo diría que son un 80% hombres 20% mujeres que cazan que salen a cazar en la temporada de caza yo vivo entre cazadores yo voy a pasear con los perros con los que convivo y entonces me encuentro un tío que me dice no, no pases por aquí porque estamos cazando entonces yo tengo que ir adaptándome durante la temporada de caza y oigo los tiros y veo cómo salen con los jabalíes muertos y veo los jabatos perdidos eso lo veo yo a diario de la misma forma que durante la pandemia al mes yo pasé una muy buena pandemia porque estaba aislado en el bosque con lo cual era fantástico al mes los animales habían recuperado su territorio porque yo estoy viviendo en su territorio no están viviendo ellos en nuestro territorio hemos ocupado un territorio entonces los animales en cuanto obtienen la posibilidad recuperan su territorio al mes y medio yo estaba rodeado de corzos jabalíes zorros que no me tenían miedo no me tenían miedo enseguida aprenden a que si convivimos ellos aprenden a convivir nosotros no este es este es el problema que estamos pensando como seres humanos rodeados de cosas rodeados de árboles rodeados de edificios rodeados de perros rodeados de gatos es un alimento más unos sintientes y vivos otros no pero hay una película Hachico que me recuerda mucho a lo que tuvo a la peli tuya de Lobo es curiosa la reacción que tiene la gente con estas películas los que adoran a los animales que también hay gente que adora a los animales y se los come que esto tampoco lo entiendo pero eso es otra movida o que no entiende o que adora a los animales y que no se los come pero que sí que entiende que sean utilizados en laboratorios para pruebas y ese es el mayor horror que sufren los animales o sea cuando tú ves los animales porque eso lo he visto yo las pruebas en laboratorios para el tabaco esto es tan o sea es la peor cara de la condición humana la condición humana es bastante deleznable por eso vivo solo rodeado de naturaleza esa naturaleza y esos animales porque no quiero vivir con la condición humana ya tengo que bregar con ella fuera de pero es que lo estamos haciendo todo mal tan mal lo estamos haciendo que allí al otro lado del pasillo hay una sala a reventar de gente y aquí somos los que somos esto es el claro ejemplo de donde estamos en este país no hay más no hay no hay que buscar mucho no hay que hacer mucha literatura no hay que buscar mucha cultura está todo mal esa es la mala noticia está todo mal y los animales no son solo perros y son gatos y es el y las las estas las cotorras que matan en Madrid no es eso esto es lo pequeño esta es la lucha muy pequeñita y alguien una vez muy sabio y que yo me quede con esta cosa me escribió por Twitter una cosa que me dijo Alejandro en este país el lobby que tiene más poder es el lobby de la caza no es el lobby del toro pero os voy a decir una cosa yo fui a buscar fui a buscar sí fui a buscar un premio nacional a un palacio con estos reyes o no sé si eran estos otros eran estos y había yo me quedé flipando porque es que hay un premio que es a la tauromaquia de 30.000 pavos que le dan a un ganadero a un ganadero que se murió el año siguiente y me dicen mira por lo menos no lo he disfrutado pero claro ya tenía como tenía su edad el ganadero o sea ya había hecho mucho daño el ganadero hay un premio y sigue habiéndolo en la 2 hay toros que es que yo flipé el otro día estaba en un bar y dije pero como puede ser que todavía exista esto esta es la televisión pública quiero decir no hay voluntad política excepto en este partido el resto no existe en Cataluña no existe salvo salvo Ada Colau siento decir esto ¿por qué? ¿por qué qué? bueno porque cada vez que hablo de Ada Colau es como que me gano 6.000 haters porque parece que parece que todo lo que pasa en Barcelona que esté mal es Ada Colau además las noticias son así hoy he leído una Ada Colau envía a influencers a las escuelas para que los niños hablen catalán y dices este titular ¿tú crees que Ada Colau se pone a enviar a influencers? o sea ¿a quién coño se cree esto? ¿cómo es posible que pase esto? bien a lo que voy este presente es muy negro o sea estamos aquí y hablamos de rescates no vamos allá no vamos más allá de rescatar lo que otros hacen mal es que tendríamos que ir al origen de la movida no adopta rescata claro que hay que hacerlo porque si no todos estos sufren pero es que es una rueda infernal toda la matanza de galgos todo esto ¿cómo es posible que estemos viviendo esto en el siglo XXI? ¿cómo es posible? no hay buenas noticias y no hay hay una buena ley que espero que se cumpla yo en el mundo rural dudo que se cumpla todo esto o sea en el mundo rural se vive de otra manera y es la invisibilidad la España vaciada esta cosa que se ha inventado que primero fue la España vacía y ahora es España vaciada y lo siguiente no sé qué va a ser es una bendición para los animales porque no hay humanos entonces dejen en paz a la España vaciada dejen que se vacíe del todo y que los animales vayan por su campen y que recuperen si alguien ve si alguien supiera la corrupción política que existe en la España vaciada es brutal es algo que es la edad media estamos en la edad media yo vivo en la edad media o sea yo cuando vivo yo cuando vengo a la ciudad vengo como a Manhattan dos porque lo rural es es el derecho el derecho de pernada es así se sigue se sigue se sigue o sea el maltrato a la mujer en el mundo rural es es espatoso o sea pero claro es el no voto y como es el no voto da igual en mi ayuntamiento no existe Podemos no existe nada yo creo que no acabó yo creo yo creo que que hemos ocupado suficiente todo y hemos desgraciado suficiente todo con lo cual ahora tendría que haber una opción de retirada y de reconocer que hemos hecho valorar lo que hemos hecho mal que es casi todo y volver atrás y rectificar pero intentar entender y sobre todo el trabajo con los niños y la educación y ahí creo que tanto lo audiovisual como lo literario es importante es muy importante los libros para niños los álbumes ilustrados todas estas cosas ¿por qué no hay detectives en todo este horror de la novela negra? ¿por qué no hay ningún detective vegano? ¿por qué no hay? ¿aní se lo ha preguntado? ¿por qué no hay un detective que vaya con su gato a los sitios? no hay no hay se normaliza que los detectives o que los que salvan que resuelven las cosas normalmente son tíos o son tías complicadas taradas básicamente de la cabeza por eso hacen lo que hacen pero no hay no hay esa no se está incluyendo estos perfiles en lo literario no existe y luego además que estamos pidiendo constantemente perdón por mostrar cosas que duelen y que están tenemos que maquillar constantemente el horror cuando el horror en este país ha habido mil formas de horror ETA sin ir más lejos que aparecían los asesinatos y aparecía todo nos hemos comido violencia brutal la gente dice hostia que fuerte pero cuando hablas de violencia con animales y lo que pasa con los animales los que defendemos esto tenemos que ir con cuidado porque ya sabemos que nos van a decir esto echa para atrás si claro que echa para atrás porque es la vida esto es lo que pasa en la calle míralo esto es lo que pasa para atrás tenemos que pedir perdón por vivir yo estoy muy cansado de esto no podemos seguir perdón seguir pidiendo perdón por estar vivos es horrible basta yo te escucharía durante horas Alejandro yo tengo una sensación muy similar pero yo me hago una autocensura porque ya tengo demasiadas portadas en Harry Sedal y muchas de las cosas que tú dices yo las pienso también y te tengo cierta envidia quizá de poder decirlas así espero que pronto poder hacerlo bueno ¿puedo decir una cosa? claro a mí me enseñar el terror obviamente el impacto es importante pero también creo que no nos debemos olvidar de la parte bella del asunto que también creo que hay que contar igual soy una naif una yo que sé no lo creo porque es cierto que yo he hecho lo que decía antes me he metido en fregados de contar desde trastornos límites desde abusos un montón de cosas y creo que cuando las pelis son crudas yo las defiendo a muerte yo he hecho una peli que se llama Morir y va de eso y así sin paños calientes pero creo que también hay que enseñar lo bello que es esta convivencia que también existe esa parte que a veces nos olvidamos de eso de eso no el abandono el maltrato decimos no y lo bonito que es convivir con nuestros animales o que también nosotros somos animales con los nuestros lo bonito que es esa parte y ahí es donde también entronca con la educación a los niños que para ellos si les pones estas cosas tan impactantes te van a decir mira vete a la mierda esto es un horror sin embargo yo creo que ahí también hay un camino que hay que explorar desde la cultura que pena que nos tengamos que ir tengo un montón de preguntas hay algunas que son para mí que lo puedo comentar luego si queréis por ahí fuera hay algunas interesantes para para la gente que está aquí para las personas que han venido a acompañarnos pero creo que no nos da tiempo a hacer así que lo siento no hay ni perros ni preguntas así que nada muchísimas gracias gracias por vosotras por estar aquí gracias aplausos 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 aplausos